Estaba buscando la mantis religiosa como de costumbre cuando vi esto Crecía una mantis religiosa y muy asombrado empecé a tocarla de a poco Para mi sorpresa, si era una mantis religiosa, pero no se estaba moviendo La encontré sin vida Es una verdadera lástima ya que esta especie es muy exótica Se trata de la especie Coradodis colúmbica, nativa de Colombia Observen su aspecto, parece una hoja completamente Y miren sus alas, por dentro tiene un color rosado Es impresionante, esta es una hembra Me duele mucho haberla encontrado así No